Preocupación entre la comunidad que reside aguas abajo del embalse Topocoro por las afectaciones que se han presentado ante la presunta apertura de compuertas, manifestando que no fueron notificados y que esta situación viene acabando con el turismo, la pesca y demás actividades económicas en torno al río Sogamoso que son el sustento de esta comunidad. No dan un aviso, nada, los niños, la gente, el turista, el turista, en el río y hacer una cosa de estas no dan un aviso, una alarma, nada. No sé qué pretende los señores de Isagen con el pueblo de la playa, no sé qué pretende. Seferino Garay, concejal de Barranca Bermeja y líder del sector, que ha venido denunciando esta problemática hace algún tiempo, explicó la situación que allí se presenta. Una denuncia pública debido a una emergencia que presenta Isagen, al parecer uno de los túneles de descarga de fondo está botando un agua demasiado embarrada, esa agua nos puede conducir a la muerte de peces de la presa hacia abajo. Ahí es donde le pedimos a Isagen, al gobierno nacional, al ministerio de ambiente, quien asume este tipo de responsabilidad con los pescadores, con el gremio pesquero de los nueve puertos, aguas abajo. El barro, y huele a feo, se le mete en la galla al pescado, lo cual lo lleva a brillarse hasta que muere, lo va matando. Este tipo de emergencia, Isagen no activa ni las turbinas, las alarmas ni nada, donde se ve al fondo fallas en el túnel de descarga, que es el que tiene el lodo acumulado. Situación que tenemos que pedir que Isagen dé una aclaración sobre ese tipo de fallas. Ahí sí nadie dice nada, Isagen no reporta nada. La comunidad exige un pronunciamiento por parte de la empresa, explicando lo sucedido, ya que esta situación afecta a la comunidad y sus actividades pesqueras y turísticas grandemente.